Música Pasamos con Chey, jugador del Jerez Deportivo Fútbol Club. Bueno, en primer lugar, ¿cómo has visto este primer partido de temporada? Bueno, muy bien, muy bien. Ya es el tercer partido, así que ya vamos conociendo, porque es un grupo nuevo, somos todos los jóvenes, y el entrenador lo está haciendo bien, entonces ya vamos a seguir creciendo poco a poco, y ya tenemos partido otra vez el viernes, y ya vamos otra vez a ver qué pasa. Bueno, es el segundo rival de primera ref que enfrentáis, ¿se nota ese cambio de categoría o no? Bueno, ya hemos competido bien con ellos, entonces ellos están dos categorías más que nosotros, eso se nota también, pero lo más importante es que hemos competido bien con ellos, y por eso, pero hemos tenido, pero no ha entrado, y ellos lo han tenido, y ha entrado, esa es la diferencia. Así que... De cara a los siguientes partidos de pretemporada, o como has dicho antes, os vais conociendo, tiene pinta de que va a haber mucha mejoría, ¿no? Cuando llegue el inicio de liga, todavía queda mucho. Sí, 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 estamos trabajando bien eso, la verdad, el entrenador es muy contento, y ya cada partido nos vamos conociendo más, y ya hay más conexión, y eso nos ayudará mucho, y el siguiente partido va a ser más y más, hasta que empiece la liga. A vos, muchísimas gracias. Muchas gracias.